Me Quiarás Te Quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú Me Quieres Te Quiero Y aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piense otro ser Al fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que tienen y sienten Cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Amigos Por siempre Tú y yo Me Quieres Mucho Te Quiero Porque eres bueno Conmigo Pongo el amor Por testigo Que Te Quiero Y también Te amo Tú Tú Me Quieres Sí Te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy Estoy a tu mismo ritmo Soy Tu amigo Y también Tu hermano Este cariño Nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu verso En mis siglos Valió la pena Nacer Por el hecho De ser Tú y yo Más que amigas Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Cosas de la vida 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 Cosas de la vida